Voy a cantarles estos versitos Que yo compuse con mucho amor Se los dedico yo a mi esposa A quien yo quiero de corazón Era muy joven, muy jovencita Catorce años tenía de edad Cuando le dije serás mi novia Si tú me aceptas tú me dirás Ella sonriendo me lo decía Y yo te acepto de corazón Porque te quiero desde hace tiempo Y yo esperaba esta ocasión Música Y fuimos novios por varios tiempos Y a los dos años yo la pedí Ella tenía dieciséis años Cuando con ella yo me casé No me arrepiento de haberlo hecho Si ella me quiere y yo también Que más le pido yo a la vida Tengo a mis hijos gracias a Dios No me despido, no me retiro Quiero que escuchen esta canción Se la dedico yo a Teresita Que me ha querido sin condición Música Música